Hablan de Santa María, pero Fossati daría la sorpresa con el reemplazo de Araujo vs Argentina. Ante la expulsión de Miguel Araujo en el más reciente encuentro frente a Canadá, cualquiera podría decir y asegurar con total firmeza que Anderson Santa María tiene todos los boletos comprados para ser titular en el equipo y liderar la defensa al lado de Carlos Zambrano y de Alexander Cajens. Pero tranquilamente, el profesor Jorge Fossati podría animarse por un cambio en la saga y apostar por un jugador con más salida desde el fondo como lo es Jesús Castillo. El hoy futbolista del Gil Vicente de la Liga de Portugal tiene todas las condiciones de ser el stopper por derecha de la selección peruana para enfrentar a Argentina el próximo sábado por la noche. Si bien es cierto que su posición habitual es la de volante y que puede cumplir tanto de central como de interior en dicha zona de campo de juego, no debemos perder de vista que cuando jugaba en el Sporting Cristal hasta hace algunos meses tuvo varios pasajes en donde rindió en gran medida como defensor en línea de tres. Por ejemplo, en el duelo que jugaron los rimenses ante Fluminense por Copa Libertadores en el estadio de Maracaná en el 2023 la rompió en esa posición. Así que de todas maneras no sería para nada desconocido que ahora lo pueda replicar en el encuentro frente a la selección peruana. El profe Fosati junto a su comando técnico podrían andar muy al pendiente de estos antecedentes para obtener una mejor salida desde atrás y por qué no, conseguir rendimientos por encima del promedio. Ustedes mis queridos futboleros que opinan, escriban en comentarios que los leemos. Somos el Futbolero, el sitio oficial del hincha.